Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. Ya nos tiene acostumbrado el régimen a las injusticias. Normalmente vemos cómo gente inocente va a las cárceles y nadie hace nada. Se habla de un estado de derecho, se habla de que se respetan los derechos humanos, pero todo es puro cuento, puro bla bla bla. Bueno el día de hoy les voy a hablar específicamente del hecho que ocurrió. Ustedes recuerdan que en el 2018 hubo un show donde salieron unas gallinas vestidas de verde y salieron corriendo y despavoridas. ¿Recuerdan? Porque había un show allí montado donde el bobo de Cúcuta estaba sentado, salieron unos guardaespaldas con unos chalecos antiexplosivos, unos escudos antibalas, unas cosas raras ahí que utilizaron, unos maletines que tenían allí especiales en el momento en que se presentó un dron y que hizo explosión en el aire. Automáticamente los militares que estaban preparados y que habían dicho que eran antichavistas y que estaban allí para luchar contra el imperio salieron despavoridos como gallinas cloacas cuando son asustadas por el lobo, cuando llega el faro, cuando llega un animal que los va a perseguir y salieron voladas, pitadas, corriendo para todos lados. Eso fue un chiste, fue un gran video que se hizo, bueno una serie de videos que se hicieron virales porque de verdad jamás se había visto tanto cobarde correr como corrieron ese día. Ya nosotros sabíamos que las bolitas no las tienen porque se las pusieron al árbol de Navidad y se quedaron así. Pero a raíz de ese evento, de eso que ocurrió, han agarrado a varias personas y a sabiendas según dijo el general Christopher Figuera, de que las personas que han agarrado son inocentes, aún así acaba un tribunal venezolano de sentenciar a 30 años de prisión que es la máxima condena, sí señoras y señores, a varios personajes que fueron inculpados, que no tienen nada que ver con el asunto. Tres acusados, tres acusados por eso que ocurrió con los drones en el acto de ese 4 de agosto del 2018 fueron sentenciados a 30 años de prisión que es la máxima pena, vuelvo y repito, que solamente se le debe dar a personas que de verdad hagan cosas increíblemente peligrosas. En ese acto, si lo hubiesen hecho, en ese acto no hubo ni una sola vida perdida, no hubo nada. De hecho no se concretó, si hubiera concretado yo creo que no le daríamos 30 años, sino le daríamos recompensa a todos ellos. Pero la cosa es que están juzgando a inocentes, personas que no tuvieron nada que ver. María Delgado Toboski, el mayor retirado Juan Carlos Marrufo y el coronel retirado Juan Francisco Rodríguez fueron condenados por cargos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. En una audiencia que comenzó la noche del jueves y que se prolongó hasta la madrugada del viernes, así lo dijo a la agencia internacional de noticias AFP, una fuente familiar que pidió mantener su nombre en reserva. María Delgado Toboski, de 48 años, de nacionalidad venezolano-española, es hermana de Osman Delgado Toboski, quien vive en Estados Unidos, acusado por el régimen de Maduro, de ser el quien financió el atentado con los dos drones que explotaron allí, que estallaron en las proximidades de la tarima, en la que el mandatario usurpador criminal en egresio traficante presidía un acto con militares, ya que era el día de la Guardia Nacional Burribariana, los jabos, las del régimen, el 4 de agosto del 2018 en Caracas. Marrufo, de 52 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana, y su esposo, ellos jamás tuvieron relación con los hechos, siempre fueron detenidos por ser familiares de una persona que presuntamente está vinculada, dijo la fuente. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha estimado que las detenciones de Delgado Taboski y de Marrufo en el 2019 fueron detenciones arbitrarias. Ambos han permanecido presos por tres años y ocho meses, y continúan recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM en Caracas. Sus familiares están pidiendo que por favor les den casa por cárcel por motivos de salud, y han solicitado sin éxito a los gobiernos de España e Italia que intercedan por esta pareja, y estos dos gobiernos no han querido hacer nada. Otros 17 acusados por el caso, entre ellos el ex diputado opositor Juan Requesens, también fueron condenados en agosto pasado, apenas entre cinco y treinta años de cárcel. Sigue la injusticia señoras y señores, sin nadie que haga nada. Dime qué piensas al respecto, déjamelo por favor en la caja de comentarios, de verdad la situación es bastante fuerte. Sobre todo como les dije, el general Manuel Cristópez Figuera dijo que Silia Flores y todo el mundo sabía que estas personas que están siendo acusadas no tienen nada que ver, y Silia dijo no importa, que paguen ellos también, que me los metan presos. Así que esa fue la reacción de la primera combatiente, o mejor dicho la primera cómplice, como yo la llamo, y están jugando con con la vida de personas, treinta años de cárcel. Definitivamente, ojalá y Venezuela recupere pronto su libertad. Me despido señoras y señoras, no sin antes recordarte que si deseas ganar dinero aprendiendo un arte desde casa de forma autodidacta, te voy a dejar dos enlaces en la descripción de este video. Regálame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho, y si quieres apoyarme un poquito más, comparte esta noticia en tus redes sociales para que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sígueme en TikTok como arroba escuelaparamillonarios o como arroba filósofo777 USA. Bendiciones para todas y todos.